hola les doy la bienvenida a un vídeo más hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar estos lindos aretes de florecitas para estos aretes yo voy a utilizar unas mostacillas estas son de 2 milímetros o chaquiras de 2 milímetros estas son unas florecitas que voy a colocarles aquí al final al arete y para ello voy a necesitar dos clavitos de bisutería los respectivos ganchitos o topitos para el arete con sus argollitas para este trabajo yo voy a utilizar el hilo nylon este es el 025 pueden utilizar también el nylon hilo de pescar que es transparente y la aguja para mostacillas voy a colocarle 70 centímetros y empiezo colocando 6 mostacillas en este caso las de color amarillo las vamos a bajar que nos queden casi al final del hilo y aquí hacemos un nudo y otro más ajustamos bien luego vamos a tomar la aguja y me voy a pasar por tres mostacillas vamos a alar el hilo cuando quede escondido el nudo cortamos el hilo más pequeño vamos a colocar 5 amarillas y nos vamos a pasar de donde está saliendo el hilo pasamos por el lado contrario de la mostacilla y por la siguiente así nos va a quedar voy a colocar 4 me voy a pasar por esta mostacilla y la que tengo al lado nos van a ir quedando aritos de 6 de 6 mostacillas bien ahora voy a pasar por 1 2 y 3 mostacillas del lado derecho aquí voy a colocar 5 mostacillas amarillas me voy a pasar por esta mostacilla y las dos siguientes igualmente me queda un arito de 6 ahora coloco 3 y me voy a pasar por estas 3 mostacillas y la siguiente en total debo de pasar por 4 mostacillas ahora para finalizar esta fila voy a colocar 4 mostacillas y me voy a pasar por estas dos luego vamos a girar acá una vez que giramos nos ubicamos que tenemos aquí 1 2 1 2 y 3 entonces me voy a pasar por el lado derecho por una aquí voy a colocar 4 mostacillas y me paso por estas cuatro voy a colocar 3 me paso por estas tres y nos queda las 6 ahora vamos a dar la vuelta para llegar a esta mostacilla para formar el último arito de 6 en total vamos a pasar por 4 coloco las 4 y me voy a pasar por estas dos para formar el último arito de 6 bien aquí vamos a subir por una y empezamos a colocar las del color café o del color bronce coloco una y me voy a pasar por la de acá que sería la que tengo enfrente de abajo hacia arriba y voy a dar la vuelta por estas mostacillas en total voy a pasar por 5 vamos a ir ajustando para que nos quede armada la florcita vamos a girar vamos a girar pasamos una más aquí coloco un una de color bronce y me paso a la de enfrente de abajo hacia arriba coloco una más vamos a ir rellenando esos espacios y aquí me paso nuevamente de abajo hacia arriba y voy a ir bajando por las siguientes mostacillas para formar la siguiente fila y rellenando igualmente voy a ir a pasar por estas mostacillas hasta llegar a la parte de lado derecho en esta de acá y ahí igualmente voy a ir colocando las del color bronce pasamos en la de enfrente de abajo hacia arriba nuevamente paso en la de enfrente de abajo hacia arriba y así vamos rellenando la última de esta fila voy a pasar por las mostacillas hasta llegar a la del otro extremo que sería la del lado derecho y así mismo vamos a ir rellenando colocamos y pasamos de abajo hacia arriba una vez más vamos a colocar y pasar de abajo hacia arriba igualmente vamos a pasar por las otras mostacillas para llegar al lado derecho y colocamos la última pasamos de abajo hacia arriba y aquí ya nos queda dar la vuelta podemos dar vueltas por las mostacillas amarillas para ir que nos quede así ajustadito y no nos quede flojo el arete incluso podemos llegar a la parte de arriba y ya luego vamos a cortar este hilo para colocarle los ganchitos y como les dije al inicio le voy a colocar una florcita ustedes les pueden colocar una gota o una perlita o también le pueden dejar así sencilla ahora voy a tomar una argolla voy a pasarla por acá con la ayuda de la pinza y voy a tomar este topito que yo tengo acá vamos a cerrar la argolla como les decía pueden dejarla hasta ahí o colocarle la florcita para la florcita voy a pasar con el clavito de bisutería le vamos a cortar le hacemos un engarce no tenía los ganchitos dorados pero como estoy utilizando el topito dorado sería bueno utilizar un ganchito dorado pasamos la argolla igualmente la pasamos al otro extremo del arete la argollita cerramos y así es como nos queda el parcito de aretes como les dije anteriormente pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten espero les haya gustado esta idea gracias